Anochece en todo el territorio nacional y nosotros volvemos para llevarles la más reciente información meteorológica. El Caribe podría experimentar precipitaciones sobre los departamentos de Cesar, Magdalena, Bolívar, Córdoba y Sucre. Noche seminublada y seca se pronostica en San Andrés, mientras que en la isla de Providencia podrían activarse algunas lloviznas. Lluvias significativas podrían activarse en el norte y occidente de Chocó. Precipitaciones de menor intensidad son posibles en zonas de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Volúmenes de agua importantes se anuncian en Antioquia, norte y oriente de Boyacá, oriente y sur de Cundinamarca y Tolima. Lluvias ligeras sobre el eje Cafetero y Los Santanderes. La noche llanera se prepara para recibir lluvias de variada intensidad en Casanare, Meta, Sur y Occidente de Bichada y Arauca. Continuamos con la Amazonía, donde la nubosidad será importante y llegaría acompañada de lluvias en Guaviare, Caquetá y Putumayo. Bogotá estaría bajo la influencia del tiempo nublado, pero predominantemente seco. En este segmento les presentamos un breve resumen de las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por probabilidad de crecientes súbitas en el río Banadía, entre otros directos al río Arauca y sus aportantes. Especial atención en los municipios de Arauquitas, Saravena, Puerto Nariño y Fortule, Arauca. Máxima alerta se emite en La Guajira y Cundinamarca por alta probabilidad de incendios. Alerta roja por probables deslizamientos en el Caribe, el Pacífico, los Andes, Meta, Casanare y Arauca. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.